Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Semana por la paz, verdad que podemos. En nombre de la administración municipal, en cabeza de nuestro alcalde Nelson Borges Otalora, de la personera municipal, doctora Rosa María Quiroga, damos una cordial bienvenida a esta celebración a la que se unen nuestras autoridades civiles, militares, eclesiásticas. Agradecimiento muy especial al reverendo padre párroco del Puente de Boyacá, Carlos Rodríguez, a la compañía del reverendo padre Hipólito Moyano Alba, párroco, municipio de Venta Quemada. Al teniente Martín Olaya Juan David, grupo místico, batallón infantería número uno. A la doctora Marcela Torres, gerente de la ESE Centro de Salud Venta Quemada. A la policía nacional, al cuerpo de bomberos de Venta Quemada, a las oficinas de la administración municipal de Venta Quemada, comisaría de familia, tesorería municipal, control interno, instituto de cultura y turismo. Al intendente Pavón Quesada Oscar, comandante de la subestación Puente de Boyacá. Al subintendente Luis Carlos Monroy, policía nacional de turismo. A nuestras rectoras de las instituciones Panamericano Puente de Boyacá, magíster Ana Consuelo Valderrama. Y a la magíster Doris Nelly Bernal Niño, rectora de la institución educativa técnica Puente de Piedra. A los docentes, a los estudiantes que nos acompañan representando estas dos instituciones, que en este momento serán las encargadas y anfitrionas de este acto simbólico en la Semana por la Paz. A todos ustedes, bienvenidos e iniciamos este acto que realiza la alcaldía del municipio de Venta Quemada con pasos y soluciones firmes. Este acto simbólico inicia con la entonación del himno de la República de Colombia. Invito entonces a todo el personal presente a que nos acompañe entonando las notas marciales del himno nacional. ¡Suscríbete al canal de la República de Colombia! ¡Suscríbete al canal de la República de Colombia! Higno del Departamento de Boyacá Higno del Departamento de Boyacá Y desde este territorio de paz, desde el puente de Boyacá, las Fuerzas Unidas, desde la Administración Municipal, las Comunidades Educativas, entonamos el himno de Venta Quemada. Higno del Departamento de Boyacá 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A mi querida institución, hoy le vengo a compartir unas coplas por la paz, buscando un mejor vivir. Si todos los estudiantes una ayudita nos damos, logramos esa paz que tanto necesitamos. Este día tan hermoso lo quiero aprovechar para pedirles a todos que fomentemos la paz. La paz valora en el lado que esperamos conseguir a través de las personas que quieran mejor vivir. Si queremos vivir en paz, es hora de comenzar antes que se haga tarde y no podamos dialogar. No calumnes a tu hermano ni mientas de corazón, valora mucho a tu prójimo y vive siempre en paz y amor. En época de campaña todos hablan de la paz, ya se les volvió una maña el tema después de olvidar. Le recuerdo a los políticos en este tiempo crucial que la paz no se consigue sin la justicia social. La paz es una semilla que en el corazón debe nacer para que sin ninguna rencilla los niños puedan crecer. Que haya paz en esta tierra y también en nuestras almas y en nuestra querida Colombia que se recojan las armas. Las armas son destructoras que acaban con muchos sueños de los jóvenes y adultos y también de los pequeños. Una sana convivencia permite alcanzar la paz y tratar con tolerancia y respeto a los demás. Si se forma un conflicto, toca entonces dialogar, tomar todo con calma para ese mal remediar. La paz, mi querido amigo, evita que las rencores se formen en mis traves y alejan a los trabajadores. La paz significa respeto, respeto a la diferencia, por eso es un gran valor de importancia y de confianza. La capacidad de escuchar y aceptar a los demás, respeto por su opinión, ayudan a vivir en paz. A todos los colombianos les pido con interés para que vivamos en paz, también con la naturaleza. La blanca paloma nos quiere enseñar que un mundo sin guerra debemos de alcanzar. Cuidemos el medio ambiente que también es nuestro hogar y nos brinda los alimentos, nos da paz y bienestar. Ayer relabrando la tierra, me dijo Luis mi vecino, ojalá llegue la paz a todo el pueblo campesino. Ya me voy a despedir, perdónenme por molestar, solo quería recordarles que es bueno vivir en paz. Yo con esta me despido y no me canso de repetir, fomentemos los valores y la paz en mi país. Oración por la paz de color. Padre, tú eres un océano de paz y nos vengarás por medio de tu Hijo Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo, este don y lo siembras en nuestro corazón, de la conversación y de la reconciliación. Tú confías la paz a nuestra responsabilidad, convirtiéndonos en artesanos de la paz para construirla con pasión, paciencia, experiencia y tesoro. Tú quieres que nuestras familias sean escuelas de paz, donde te escuchemos, acojamos y te asignamos mejor. Así, germinen palabras y gestos de perdón. Escucha, diálogo, ternura, amor y reconciliación. Que los niños y jóvenes se conviertan en protagonistas de un futuro de paz. Acompáñanos en las responsabilidades que tenemos en nuestra vida social, política, económica, cultural y eclesial. Haz que difundamos el respeto por la vida, las personas, la creación. Que seamos solidarios, fraternos, justos y trabajadores del bien común. Acoge en tu casa a quienes murieron víctimas de la guerra. Fratricida, mueve el corazón de los actores violentos para que vuelvan a ti y sean también ellos constructores comprometidos de la paz. Fortalece a las víctimas en su dignidad y otorgarles valentía para ofrecer el perdón. Que María Reina de la Paz nos ayude a desarmar el corazón, a vivir la justicia, el perdón, la reconciliación y la paz para que nazca en Colombia la civilización del amor. Amén. Acróstico por la paz. C de participación. La participación popular en las decisiones y acciones del gobierno es la esencia de nuestra democracia. Siempre escuchamos acerca de los derechos de la democracia, pero el fundamento de ella es la participación. Si el gobierno permite que su pueblo participe en las decisiones que tienen que ver con el destino de su nación, y escucha a sus gobernadores que atiende sus necesidades, entonces se podrá hablar de democracia y esta será un camino cierto para llegar a la paz. A de autodeterminación. Los campesinos, los trabajadores, la juventud, los estudiantes, las madres de familia, los niños y niñas, y todos los que habitamos este país, queremos vivir nuestras vidas sin guerra, poder organizarnos y poder determinar el mismo destino de nuestras vidas y de nuestras comunidades. Desde nuestros territorios, sin tener que vernos forzados a vivir en una eterna lucha de poderes entre personas que ansían seguidos de un rango. Sobre la paz y la autodeterminación, podemos intuir que se construirá la paz. Fierta eso. Desde afuera, Colombia puede parecer un país en el que prevalece la guerra y la invasión de las drogas. A partir de esta visión, se crea un espacio para entender la realidad, de cómo la paz es significada y materializada en nuestra vida. Esto nos debe permitir iniciar un proceso de reflexión y comprensión de lo cotidiano para lograr que dichas perspectivas se transformen y den paso a nuevas realidades, construidas sobre los derechos básicos como la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, entre otros, para que la paz sea la nueva visión que se proyecte. Como ya se ha dicho, la paz, como vista como una construcción social, es necesaria también desde la asimilación y el compromiso personal. Es escuchar aquellas voces que a veces pasamos por alto, a veces ignoramos el concepto de empatía y dejamos de lado una realidad social. Entonces, con ustedes, la voz del dolor. Bueno, se empieza la clase, hacemos la cruz. Con fe y entusiasmo se invoca Jesús. Es el primer día, hay risa y canción. Hay juegos, aplausos, hay presentación. Hay niños vivaces, locuaces, osados, abiertos, alegres, tímidos, callados. Se presentan todos, dicen con sus nombres, sus gustos y fobias. Hay silencio atento a tantas historias. De pronto se escucha la voz del dolor. Es el llanto amargo de una frustración. Me dicen el topo, se burlan de mí. Porque siempre escargo, porque soy gamina. Mi madre muy pobre se largó sin mí. Me pegaba tanto que yo me perdí. Yo no tuve padre, pues nunca lo vi. De él una caricia, yo no recibí. Mi cama es la calle. Toda la ciudad me miran y pasan. Ya no hay caridad. Huérfanos con madre y un padre basor. Varia callejera, un cuervo en acción. La poli me coge y me vuelve a soltar. Soy un desechable. ¿Qué me queda ya? Indolente mundo. Sociedad sin Dios. ¿Cómo así pretenden? ¿Un mundo mejor? Derechos me brinda la constitución. Pero a nadie importa esta situación. ¿Por qué, mamacita, tú me diste a luz? ¿Por qué me dejaste? ¿Es que soy tu cruz? Ayúdenme pronto. Apóyenme ya. Miren que mañana ya tarde será. Los niños se midan con triste ilusión. Es que hay muchos de ellos de esta condición. Buenos días y saludamos con un mensaje de paz en tierra libertadora que no se olvida jamás. Se trata de un homenaje que brinda venta quemada para aquellos que soñamos por la paz tan anhelada. Así soñamos y soñamos más que muy prontito la paz llegará. Así soñamos y soñamos más que muy prontito la paz llegará. Niños, jóvenes y ancianos, todos vamos a luchar por una paz verdadera que venga desde el hogar siendo una paz duradera. Y así las armas tomar que sea paz con armonía que vamos a cultivar. Así soñamos y soñamos más que muy prontito la paz llegará. Así soñamos y soñamos más que muy prontito la paz llegará. Y viene a continuación el cierre de nuestro programa a nombre del Ejército Nacional. El Grupo Místico Batallón de Infantería Número 1 hará el cierre de este acto simbólico por la paz. Grupo Místico, atención. ¡Miren! ¡Controte! ¡Burra! ¡Controte! ¡Burra! ¡Sacrificio! ¡Despladores! ¡Burra! ¡Grauen y yo! ¡Mánimo y mí! ¡Nuestro ferro! ¡Burra! 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 Ambas a Cierre del Batallón de Infantería Número 1, General Simón Bolívar, el cual se encuentren dispuestos a ofrecer su vida por la paz. Ahora escuchen la oración a la milicia. A este éxito que ves bajo el hielo y el calor. Sin más política es el mundo que nadie espera. Que se ha prohibido fuera, no por la norma esa querida, sino por la que se quiere. Pues aquí la sangre cede al lugar que uno se hace, mirar como nace y mirar como procede. Aquí la necesidad no es infamia, no es pobre, honrado y de nuevo el soldado. Tiene mejor calidad que la del más galán y lúcido. Por aquí lo que es sospecho, no adorna el vestido del pecho, sino el pecho adorna el vestido. Y así de modestia llena, a los más viejos verás, tratando de hacerlo más y aparentando lo menos. Aquí la principal hazaña de obedecer, de modo como ha de ser, no es pedir ni rehusar. Aquí en fin la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor y la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia. Vamos, niños, por tanto lo hayas notado. De buena o mala fortuna, la milicia no es más que una. ¡Presión, hombre, señor! Canta mi tambora, no la puedo callar, así es como canta Colombia por la paz. Semana por la paz. Nos encontramos en la Casa Histórica Cuartel General del Ejército Libertador, en este acto simbólico que hemos denominado la Ruta por la Paz. Esta es la segunda parada en este centro histórico, en este homenaje que hacemos a la paz de Colombia. Agradecemos a nuestras autoridades, a las personas que nos acompañan en este segundo momento, acto simbólico a la paz. A nuestro alcalde Nelson Borges Otálora, a la personera municipal, doctora Rosa María Quiroga, al reverendo padre Hipólito Moyano Alba, a los patrulleros que representan la estación de policía de venta quemada, a la doctora Leidy Daviana Moreno, comisaria de familia, a la doctora Agrippina Gil, secretaria de salud municipal, a la magíster Marta Lucía Gómez, rectora de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander, a la magíster Gladys Parra, coordinadora de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander, a la magíster Hugo Granados, Institución Educativa San Antonio de Padua, a los docentes, directivos, estudiantes de estas dos instituciones que en este momento nos acompañan para realizar este acto simbólico en homenaje a la paz. Este segundo momento que realizamos acá en el Centro Histórico de Venta Quemada, nuestra casa histórica, cuartel general del Ejército Libertador. Invitamos al reverendo padre Hipólito Moyano Alba, párroco municipal, en una reflexión por la paz. En esta celebración que hace la Administración Municipal de Venta Quemada, con pasos y soluciones firmes. Cortial saludo para todos en esta tarde. Más que reflexión, me gustaría que nos uniéramos todos en esta oración, que tenga un momento de intimidad con nuestra conciencia, con Dios, con nuestro comportamiento hacia los hermanos. Nos invito a colocarnos en actitud de oración y desde acá, desde este lugar histórico y significativo para nosotros, que leemos nuestra pregada y nuestra súplica a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, estamos ante Ti los integrantes de un pueblo que hoy lucha, sangra, espera y sufre. Somos millones de colombianos, que oramos desde todas las situaciones y desde todos los lugares del país, donde intentamos realizarnos y santificarnos. A continuación, tenemos la intervención de la personera municipal y comisaria de familia, encargadas en la organización de esta Semana por la Paz. Invitamos entonces a la doctora Rosa María Quiroga, personera municipal, y a la doctora Leidy Dadiana Moreno, comisaria de familia del municipio de Venta Quemada. Un saludo muy especial a nuestro Ejército Nacional, a la Policía Nacional, a nuestro padre, a los rectores de las instituciones educativas, a la doctora Secretaria de Salud, a todas las personas que se hicieron presentes. Hoy, hace 34 años exactamente, más o menos, se viene desarrollando, año tras año, se viene conmemorando la Semana por la Paz. Y este año 2021 no es la excepción. Por eso, nosotros, las instituciones, decidimos llegar el día de hoy a conmemorar esta ruta por la paz con una finalidad, que todas las instituciones nos vinculemos con el fin de realizar y promover acciones tendientes a la búsqueda de la paz. Como lo decían la doctora Rosa María y el señor alcalde Nelson Borges, a tal hora de la mañana de hoy en el Puente Boyacá, cuando damos inicio a esta ruta por la paz, el motivo que nos une es ese. O sea, verdad que podemos, no solamente una persona, sino todos los que estamos aquí, instituciones, ejército, policía, instituciones educativas, esta mañana nos acompañó el Colegio Puente de Piedra y el Colegio Panamericano con unas actividades que nos marcaron de cierta manera, porque desde los niños, niñas y adolescentes, vemos que tienen un mensaje claro de qué es la tolerancia, de qué es el respeto, de qué es el amor y la sana convivencia entre todos. A continuación, el acto simbólico, territorio de paz y libertad, un compromiso de todos. Verdad, es que podemos ser capaces de vivir en armonía, luego de la incansable lucha por nuestra libertad, que culminó bajo el techo de esta fracansa histórica, testigo de la firma del Partido de Victoria del Ejército Patriota ante el Imperio Español, hoy patrimonio cultural de todos los colombianos. Verdad, verdad es que la paz es un compromiso de nuestros corazones, una responsabilidad con nuestros descendientes, hijos y nietos, que merecen tener, merecen vivir en un territorio libre. Música ¡Gracias! Gracias, patrullero Rafael Morenco de la Policía Nacional por este minuto de silencio homenaje a nuestros héroes pero en reconocimiento en esta semana por la paz a continuación un acto cultural gracias a las instituciones educativas Francisco de Paula Santander y nuestra institución educativa San Antonio de Padua y nuestra institución educativa San Antonio de Padua y nuestra institución educativa San Antonio de Padua Jesús Padua mire, acate y perciba, señor inspector yo pasaba keto cuando él me llamó y sin más ni menos y sin tonidón comenzó a decirme alas o bolsón y se va a estafando contra yo dietito del cielo me escupió la cara, me piso el sombrero me dijo una cosa que es que, homosensúa Y otro poco de cosas en un santiamén Ah, me cogió la ruana y me sacudió Claro que seguidamente volvió y me soltó Yo que no tenía ganas de pelear Saqué mi tabaco, me puse a fumar Con ustedes hoy les quiero compartir unas coplas Sobre la semana por la paz A mi querida Colombia hoy le vengo a dedicar Unas muy sentidas coplas para celebrar la paz Si todos los colombianos una ayudadita nos damos Lograremos esta paz que tanto necesitamos Los niños piden juguetes, los presos la libertad Y yo quiero pedirle que siempre reine la paz Que viva la paz, que viva la vida Es algo que deberíamos vivir en nuestro día a día Oh Señor te pido de todo corazón Que viva la paz es mi gran ilusión Una palabra cambió mi vida Una historia cambió algo más Con justicia y tolerancia a la paz hemos de llegar Con justicia y tolerancia a la paz Amorcito quien te arrullará Pobrecito que perdió su nido sin hallar Abrigo muy solito va Amor Senderito del alma Volveremos a correr Volveremos a abrazarnos Volveremos a correr Volveremos a sentir la libertad del viento Y sabremos de cuidarnos Y sabremos de querer Y sabremos que estos días son la voz para entender Que la naturaleza necesita descansar Del daño que causamos cada día sin pensar Y cuando pase este momento Ya no seremos ciegos como en otros tiempos El grupo místico de atención ¡Miren! En fin de instante Estamos bienvenidos a este El grupo místico El pataño de la pataña número uno En el antiguo goya En cual se encuentra dispuesto A aumentar sus vidas No la paz Ahora escuchen La oración A la milicia Este es lo que ven Bajo el hielo y el calor Y más política es El mundo que nadie espera El centro de Dios fuera No por la nobleza que llega Y no por lo que se quiere La pataña está en el verde Al igual que los de antes Mirar cómo nace Y mirar cómo procede La pataña está en el espanto Y el pobre, honrado Y el frío del soldado Tiene mejor calidad Que la del más galán y lucio Por aquí lo que sospecho No ahorna el vestido del pecho Y no el pecho ahorna el vestido Y así hemos estado llena A lo más que os verás Tratando de hacerlo mal Y aparentando lo menos Aquí la principal atacaña Es su de ser Y de modo como ha de ser No es pedir ni rehusar Aquí en fin la cortesía El buen trato La verdad La firmeza La lealtad El honor Y la bizarría El crédito La opinión La constancia La paciencia La humildad Y la obediencia La mano de vida Son La verdad Son Todos De buena o mala fortuna La violencia No es más que una ¡Pretirio que el frío del soldado! Un grito visitante Ahora escuchen ¿Por qué No es un soldado? ¡Mueren! Porque prefieren aguantar Las guerras de mis cuerpos Y llevarlas de tus armas Y decidieron Empuñar las armas De la guerra Para que tú Puedas dormir en paz Son más grandes Decisiones de vivir Que tu temor Ante la muerte Porque como guerreros de Colombia Quieren caer en combate Y llevarlas de sus hijos De andar en la historia Como una de mil veces Que quieren más Amor con la patria Que no hay en sus asesinos Ellos ofrendan Que son los más preciados En la tierra Esta día Que todos Por eso Los más preciados Quieren cegar Sin pronunciar Una queja Para que tú En cualquier lugar Donde se encuentre Que disfruten de ella Que no sufren Para que otros vivan alegres Y mueren Para que otros nazcan No llores sobre Sus sangrentados cuerpos No llores sobre Sus tumbas frías No llores por ti No pueden mover sus manos Y sus labios Para informar No llames para denunciar No dirijas Sus pies para el estar No hace un comentario Para informar Y aún así pregunta ¿Por qué mueren los soldados? Y por último de su instante Escuchen La oración Patria Colombia Patria mía Te echemos con amor En mi corazón Creo en tu destino Te espero Verte siempre grande Respetada Y libre Te amo Todo lo que me he servido Historia La humanidad La humanidad La humanidad De los mayores La creencia La humanidad De mi esfuerzo La realización De mis sueños Ser soldado tuyo Es la mayor de mi gloria Mi ambición más grande Era de llegar con honor El cálculo del colombiano Que ha dado al caso ¡Muy por defenderse! ¡A mi cupo! ¡Oh, inscripción! Este momento Último En la tarde de hoy Lo vamos a realizar En homenaje A las víctimas De desaparición forzada Víctimas Del conflicto armado En Colombia Y algunos representantes Que tenemos aquí De Caquemada Entonces ya más adelante Vamos a estar compartiendo Con ellos Pero lo hacemos Este momento En memoria de ellos Estas víctimas Del conflicto armado Que ha tenido Nuestro país Entonces muchísimas gracias A todos por acompañarnos A los representantes Que están acá De las víctimas Que habitan Nuestro territorio De Caquemada De Caquemada Con los niños Que viven en paz Y aquellos Que sufren dolor Que cantan Por esos Que no cantan Porque han apagado Su voz Yo canto Para que me dejen En vivir Yo canto Para que sonrían Yo canto Porque se han Y es precisamente Que en este acto simbólico Quiero compartir Unas palabras Alejandra Fernández Ella viene De la coordinadora De la mesa De víctimas Que hay En el municipio De la Entonces vamos a escuchar A Alejandra De las víctimas En conmemoración A todas las víctimas De Cañito En la casa Hoy es 13 de septiembre Conmemoramos A todas las víctimas Tienen más Las palabras Entre las visitantes De la solidaridad Y las ganas De la reconciliación Que expresan Con alegría Y tranquilidad Quizás ya Han empezado Manoce con paz Y lo que pasó La cámara Vendrán con muchas oportunidades Ustedes andan adelante Con las nueve Paz y perdón Y comprensión Para seguir adelante Muchas gracias Bienvenidos todos A este evento Por la paz Y reciban De parte De la mesa De participación Efectiva De la temada Un condio De salud A todos los funcionarios De la alcaldía Municipal A la doctora Rosa María Guiroga Ejército Policía Y demás asistentes Agradecemos La invitación A la población Víctima Asistida En este municipio De la temada A ser parte De esta semana Por la paz Somos una población Conformada Por catorce Juntos familiares Que algunos De forma temporal Otras de forma De manera definitiva Y de algunas Que de alguna Y de alguna forma Hemos recibido De este municipio Un apoyo psicosocial Médico Ejecutivo Y de seguridad Que nos ha aportado Un aumento de harina Para fortalecer Nuestra resiliencia Necesaria Para superarlos Y avanzar Sin dejarlos Vencer Después de tan Traumáticos Secuelas De una Médica Interna Colombiana Que nos Enredó En su Crua Realidad Y va a ir Y va a ir A la Cafeter Por momentos Municipal Departamental Y nacional Al que tenemos Derecho Constitucional Que no nos Hará la vida Más fácil Pero sí Más fuertes Y resilientes La frase La frase Que dejo Para reflexionar El día de hoy De parte de la Nazaria En el PIS De la En el PIS No sabemos Los fuertes Que somos Hasta que Ser fuerte Es la única Obso Que nos Quiere Muchas Gracias Invito A Capitán José Número Mandante Estación De policía de Vendecar Los patrulleros Que nos acompañan De la Estación De policía De policía Señora Marisol Lugo Representante De la Mesa De Vídeos Alejandra A los niños Que nos acompañan También Que hacen parte De esta Mesa De Vídeos Marisol De la Mesa Lugo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y en este momento con este acto tan maravilloso, con esta luz de esperanza, de paz, de vida Hacemos un minuto de silencio por nuestras víctimas Este tipo de actos que no deberían limitarse a una semana de la paz Sino que deberían ser actos que nosotros desarrollásemos continuamente desde nuestro corazón Para limpiarlo de la ira, de la rabia De las ganas de hacerle daño a otras personas Y transformarla en una fuerza creadora En una fuerza vinificante Que nos permita construir la patria en la que todos hemos soñado Sí señor, como usted lo acaba de decir Aprovechando este punto por la paz el día de hoy Damos y presentamos y hacemos entrega a la mesa de participación La bandera que nos representará de aquí en adelante A las víctimas que estemos viviendo en Bentequema Como podemos apreciar la bandera está en fondo blanco Que es el símbolo de paz La paz anhelada y buscada por todos Especialmente por nosotros las víctimas del conflicto armado En su parte superior izquierda Encontramos una cinta que significa luto Porque de cualquier manera Todas las víctimas tenemos alguien a quien llorar Cuando no es un ser querido Es nuestra tranquilidad, nuestro territorio Y muchísimas cosas más que hemos dejado Y perdido durante el tiempo O el momento de nuestro desplazamiento Las tres F's que ustedes pueden ver Significan, tienen los tres colores de la bandera de Bentequema Que de alguna manera también son los tres colores Que lleva la bandera de Colombia Como lo es aquí azul, amarillo y rojo No es el orden de la bandera de Colombia Pero son los colores que tiene la bandera de Bentequema Y la de Colombia La primera F no significa fuerza La fuerza que nosotros hemos tomado Para ponernos de pie y para seguir adelante Para buscar la resiliencia que siempre Nos ha sostenido y nos ha llevado A seguir adelante y no parada La F amarilla es la fortaleza A cada paso quedamos apoyados en nuestro Dios En nuestra familia Y en cada una de las personas O gobernantes donde estamos Siempre encontramos quien nos ayude A dar una palabra, una ayuda, una mano de fortaleza Para seguir adelante Y la otra, y la roja Significa futuro Porque pues Como lo decía yo en las palabras anteriores El futuro siempre permanece Quiera o no El futuro está presente Y todos siempre nos acostamos Pensando en levantarnos mañana Y mañana es el futuro Yo te entrego esta vela El símbolo de paz, amor y respeto Soldados Yo te entrego esta vela Con una luz Que iluminará Los momentos de tu oscuridad Y el agradecimiento Por todo el esfuerzo que haces Y demás compañeros Por el cuidado de todos nosotros los colombianos Gracias Yo te entrego esta vela Como símbolo de fortaleza y sabiduría Gracias Yo te entrego esta vela Como símbolo de paz, respeto y paz Yo te entrego esta vela Como símbolo de esperanza Te entrego esta vela Como símbolo de paz, respeto y reconciliación Canta mi tambora No la puedo callar Así es como canta Colombia por la paz ¡Suscríbete! 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 Música No hay paz cuando no se concentran las cosas, la paz empieza por la sonrisa, por una sonrisa. Es mucho mejor causar una sonrisa a alguien que una lágrima. Puede que la solución no esté en nuestras manos, sino en nuestras palabras. La paz empieza en el corazón de cada uno de nosotros y debe verse reflejada en nuestra familia, en nuestro salón de clase, en nuestra institución, en nuestra comunidad. Y ojalá que Colombia logre esa paz tan anhelada donde estamos todos. Hay cuatro cosas que son las de mayor valor en la vida. La familia, el amor, la amistad y la paz. ¡Que viva la paz en Colombia! ¡Que viva la paz! 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 a esta mujer, le regalémosle un aplauso a la primera ganadora bien, vuelve a tu puesto gracias nos invitamos a que a través del diálogo a través del respeto aprender a escuchar eso promueve paz paz comienza por casa, por nuestros hogares entonces que todos pongamos nuestro granito de arena para lograr una sana convivencia vamos subimos bajamos subimos cadera 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 bajamos 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 muy bien subimos subimos esa mujer esa mujer ahí vamos ahí vamos venga el banderita a ir aca bailando bailando banderita ese síganlo ahí síganlo muy buena muy buena ya pareja sacaron bien bailando 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 norteña síganlo qué va a bailar contigo acá este ganchito rápido que nada más se vino para acá listo, listo listo, listo lo pensamos mucho muchas gracias listo quedan un solo caballero un solo caballero un solo caballero un solo caballero síganlo 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 qué será de mí síganlo con la cobija quién se fue con la cobija muy bien un aplauso para ella gracias entregamos la cobija los niños rápidos aquí adelante rápido porque voy a entregar un regalo a los niños canta mi tambora no la puedo callar así es como canta Colombia por la paz canta mi tambora no la puedo callar así es como canta Colombia por la paz